RUGE EL LEÓN Salgan todos pa'l estadio, Santa Fe hoy va a jugar Pon la tele, prende el radio, que nadie puede faltar Santa Fe salta a la cancha, con las ganas de triunfar Y una hinchada que lo espera, llega alegre pa' cantar Y como dice, EOE, Santa Fe EOE, Santa Fe Este es otro, de la línea roja Con la ayuda de tus hinchas, seguro vas a alcanzar Otra estrella que ilumine, a toda la capital Porque goles son amores, no podemos olvidar A estos grandes jugadores, del equipo cardenal EOE, Santa Fe EOE, Santa Fe Rojas y blancas, las banderas, las banderas El Tumaco entra en Valencia, con Basílico y Campas Alfoncito Ernesto Díaz, el Cachaco y muchos más De Eperazo y de Prospiti, de Sarnar y si hay que hablar Y ahora llega sangre nueva, que faltaba pa' ganar EOE, Santa Fe ¡Vamos, dice! EOE, Santa Fe ¡Ay, qué ronico! Grita el hincha de emoción Yo le quiero, Santa Fe Tu fuiste el primer campeón Yo le quiero, Santa Fe Te dedico esta canción Yo le quiero, Santa Fe Que sale del corazón Yo le quiero, Santa Fe EOE, Santa Fe EOE, Santa Fe Un diva para Santa Fe ¡Santa Fe! Vamos todos pa'l campín Yo le quiero, Santa Fe El que ha sido tú por ti Yo le quiero, Santa Fe Si hay un grito en lo infinito Yo le quiero, Santa Fe Mucha suerte pa' mi equipo Yo le quiero, Santa Fe EOE, Santa Fe ¿Y cómo dice? EOE, Santa Fe A Justín Julio Un abrazo ¡La Ola, la Ola! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe ¡Santa Fe ¡Santa Fe! ¡Santa Fe!